El tiempo de espera para obtener la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 es bastante corto y aquí en el Hospital de El Salvador la alta demanda es evidente. El proceso para la vacunación en este momento está rápido, simplemente uno llega, representa si va primera o segunda dosis, si va segunda dosis y lo pasan inmediatamente. Quizás un lapso de 10 minutos y los 10 minutos de recuperación. Algunos ciudadanos hicieron el llamado a la población a vacunarse y a no descuidarse con la aplicación de las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, alcohol gel y el licenciamiento físico. A vacunar porque de lo contrario nosotros mismos complicamos las cosas por medio de todas las enfermedades que vienen. Que lo hagan porque la verdad esto creo que al final va a venir siendo como un requisito para incluso entrar o salir del país. Que vengan porque en realidad pues muchos niños no tienen miedo de la vacuna y de la pérdida. Sinceramente no duele mucho. De acuerdo al sitio oficial covid19.gov.esb, hasta el pasado lunes más de 1.7 millones de salvadoreños habían recibido dos dosis de las vacunas contra la enfermedad. Y esto ocurre mientras el número de fallecidos llegaba a 12 el mismo día. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.